Carla Panini rompe el silencio, habla de su relación y menciona No se dejen engañar Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca La presentadora y comediante Carla Panini rompió el silencio en redes sociales y a través de una publicación, negó las recientes versiones de ella las cuales mencionaban que ella consumía sustancias ilícitas, que tenía adicción a medicamentos e incluso la acusaron de un intento de partir de este mundo Vamos a empezar poco a poco Sin miedo a represalias, la parcera amiga cercana de Carla Panini y Carla Luna hizo unas tremendas declaraciones en el programa Chisme No Like Ella fue la que comentó, entre otras cosas, que Carla Panini es adicta a los antidepresivos debido a que tiene cambios de humor constantes y que ella definitivamente no los puede controlar Ella aseguró que Panini dejó los medicamentos únicamente cuando estuvo embarazada pero que siguió con su problema y que incluso en una ocasión intentó arremeter en contra de su propia vida En este programa la parcera mencionó Ella intentó partir de este mundo hace dos años con pastillas para dormir Se tomó una dosis muy alta, lo sé, porque ella lo contó Y bueno, ya que entramos en este contexto y sabemos quién dio estas declaraciones En la cuenta de Instagram que se llama Malinfluencers MX La única que Panini ha aceptado como oficial y que aún mantiene activa Se publicó una captura de pantalla respecto a esta información que ya te di En la captura de pantalla donde se podía leer esta noticia Panini escribió Información falsa, no se dejen engañar Esta cuenta de Instagram es precisamente la cuenta del programa del canal de YouTube llamado Remex TV En el cual también Panini anunciaba su programa en Exa Monterrey En las historias de esta cuenta también salen algunas capturas de pantalla En la cual la cuenta oficial de Malinfluencers MX expone a otras cuentas que no son las oficiales Las cuales están empezando a difundir, como dicen, noticias falsas Precisamente una de las capturas de pantalla en la cual comparten la cuenta Malinfluencers 1 La cuenta oficial de Malinfluencers menciona Reporten esta cuenta falsa Este texto jamás salió de nuestra cuenta Según la cuenta de Instagram Malinfluencers MX La cuenta de Malinfluencers 1 está haciéndose pasar por Carla Panini Mencionando una que otra mentirilla Y publicando fotos simplemente para llamar la atención Y es que en las últimas semanas que el nombre de Carla Panini ha estado por todas partes La ex lavandera por primera vez ha preferido guardar silencio Hasta ahora no hay ni una declaración de ella en ningún medio de comunicación En donde mínimo pueda responder a las críticas Que se desataron de una manera impresionantemente grande Después de que la familia de Carla Luna publicara los audios De una antigua conversación entre Carla Luna, Carla Panini y Américo Garza Honestamente podemos decir que este audio precisamente marcó un antes y un después Ya que algunas personas podían llegar a pensar Ok, sí, probablemente Carla Panini fue la víctima Pero de repente sale el audio Y a muchísimas personas les callaron las bocas Y es que de hecho esta misma fuente llamada La Parcera La cual prefirió no revelar su verdadero nombre Para no afectar a sus empresas Y evitar que la gente piense que solamente está buscando fama Ella únicamente mencionó que fue una amiga muy cercana de Panini Por lo cual con eso pudo atestiguar escenas de su vida cotidiana Según esta mujer Panini fue expulsada de la iglesia A la cual ella asistía por el escándalo de las lavanderas Además de que mencionó que Américo Garza tuvo un hijo con otra mujer Cuando este ya estaba casado con Panini Además por si fuera poco Ella también agregó que Américo en algún momento Incluso llegó a coquetearle a ella Haciéndole comentarios algo inapropiados Yo no sé ustedes pero hasta la fecha Yo sigo esperando que Carla Panini De alguna declaración al respecto Lo que sí te puedo decir es que en cuanto Carla Panini Diga una sola palabra Yo te voy a traer toda la información al instante Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dinos en los comentarios aquí abajo ¿Tú qué opinas? ¿Crees que como lo mencionó Carla Panini Por medio de su Instagram Ella definitivamente nunca fue adicta a medicamentos? ¿Crees que haya sido cierto lo que mencionó su amiga La parcera De que Carla Panini en algún momento Quiso irse de este mundo? Recuerda que para mantenerte siempre bien informado Y que no te pierdas ni un solo video que publicamos Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Y activar la campana de notificaciones Además en nuestra página en Facebook Nos puedes seguir Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir Te mando un fuerte abrazo y un beso gigantesco En donde quiera que estés Nos vemos muy pronto Bye